Hola a todos Bienvenidos A esta marcha en contra del gasolinazo Al parecer ya está dando comienzo Por parte de la UNTA De la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas En esta marcha en contra del gasolinazo De este que fue en enero Y de los que vienen en febrero Al parecer ya se están movilizando Parte del contingente Vamos a seguirlo Ustedes verán en el video anterior Estuvo con un pequeño y una Y un pequeño bloqueo Por parte de algunos campesinos No dejan pasar ningún vehículo Dentro de los vehículos en conflicto Esto se puede decir Que está un autobús de granaderos Y al parecer están apostados Enfrente de la infame embajada De Estados Unidos Esto es aquí en Reforma Vamos a ver si se puede hacer un zoom Voy a acercarme aquí un poquito Algo simpático en contra del tronco Y como ustedes Si se fijan en esto Hay granaderos aquí apostados Nos movemos Para alcanzar al contingente Que se está movilizando Y como ustedes Y como ustedes Disculpen la movidera Estaba chequeando Unos mensajes Gracias 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 en estos momentos estamos dirigiendo nos hacia el senado pero como siempre pasamos y para que lo puedan ver en frente de uno de los efectos de la reforma energética gasolineras totalmente privadas continuamos continuamos y ¡Suscríbete! 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 ¡Solver! 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 Compañeros, es la mano de traidores que está vendiendo la patria, compañeros. A su lado izquierdo, la Cámara de Senadores, es el mundo de adentro. Aquí está el compañero, saludos de la Cámara de Senadores. ¡Solver! 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 ¡Fueba, venga! ¡Fueba, venga! ¡Fueba, venga! ¡Fueba, venga! La de la Cámara, la de la Cámara de la Cámara y la de la Cámara de la Cámara, Y ya está. Aquí también hay Contingente En frente de la Sedatu El premio que le dieron a Rosario Robles ¡Somperos, somperos, somperos, somperos! ¡Somperos, somperos! ¡Somperos, somperos! ¡Somperos! ¡Somperos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a estar cerca del monumento del caballito. Uno si usa su imaginación si le ve cara de caballo. Gracias. Gracias. Un comentario. Questa. Un momento de calle de tra ister su viaje. Al momento de Ponciull 12, a week que tra vs a 13,000, vives aFT zan, candoenteriz stringentamente con un несколько. Zócalo, con una pequeña desviación. Nueva York, con Macana. La ciudad de México, con una pequeña desviación. Vamos a rodear esto un poco. 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 Vamos a rodear esto. Vamos a rodear esto un poco. Vamos a rodear esto un poco. Vamos a rodear esto un poco. Como vieron, los segmentos anteriores, como en el video anterior, yo creo que sería mejor hacerlo de dos partes, hubo un contingente de liberación de marihuana, solo espero que en su servidor no haya ningún efecto, muy inmediato. Y bueno, continuamos, estamos cerca ya de Bellacerte, pasamos el homicidio, y estamos en camino hacia el Zócalo. Un último tránsito. ¡Viva Modelo! ¡Viva Modelo! Ok, todo se veía muy bonito, hasta este momento hay granadero. ¡Viva Modelo! ¡Viva Modelo! ¡Viva Chihuahua! ¡Arriba 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 Chihuahua! ¡Viva! 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 Al parecer hay una escolta de uniformados. Tiene eje central. Hay granaderos en los quebraderos. ¡Viva! 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 No sé si esto llegue a ser una clase de encapsulamiento. Orcos con la cana. 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 ¡Vamos! 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 Alcanzaremos el otro Alcanzaremos el otro Continuamos Estamos cerca del otro Es que Continuamos Continuamos Hemos terminado por esto Con corto o con caña No se si de igual manera esta buena Para su servidor Retirando Creo que vamos a funcionar un poquito mas A ver que pasa Si No 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 Esto es extraño, negocios abiertos durante una manifestación y el 26 estaban tan abiertos. Bueno, creo que pasamos fuera de horario y no estábamos acompañados por... ¿Aquí había venido? ¿Aquí? ¿Aquí? No, no, no. Como decían, el 26 no estábamos tan acompañados por orcos con macana, mitad hombre y mitad cerdo. Venga, los cerdos, los cosas. Bueno, es que son los caracolos. ¿Qué hizo bandidos? No, 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 no. No, 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 no. ¡Justicia! 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 Bueno, ¿qué podemos esperar de ese par de pendejos? ¡Gracias! 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 México, 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 México. Nos vemos en la próxima. México, México, México. Buenas noches de las noches. México, México, México. Ya para ayudar, les acuerdo que si quieren apoyar este canal, este esfuerzo y el blog, Lo pueden hacer a través de Paypal hacia mi cuenta O apoyarme a través de Patreon, ser mis mecenas, mis cocinadores La dirección de Patreon está en la descripción del video Nos vemos en la próxima Buenas noches